Yo vivo feliz, yo vivo santo, yo vivo santo Si eres un pobre, soy gozoso, te parecí, digo Soy gozoso, yo vivo santo, yo vivo santo Yo vivo santo, yo vivo santo, yo vivo santo Yo vivo santo Se escoba Se escoba Mira que mirada, mira, tu marido Las mujeres son las que más Son las mujeres son las que más ¡Puera más! ¡Con esa mano arriba del igual! ¡Puera más! ¡Puera más! ¡Puera más!